Yo primero me mantenía por ahí en la finca, pero ya vine acá a los pueblos y todo y ya vi que la minería era mejor. Primero por ahí en la finca era como un jornal, como 15 mil pesos para usted ganárselo todo el día. La minería se sabe que un jornal son 50 mil pesos, siempre es como todo durito, la entración hueco ahí. Y además como ya la empresa que está como ya con ganas de cerrar, mejor dicho, la minería y todo, eso siempre le preocupa a uno y todo. Si se acaba la minería, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Y eso es pues lo de por acá, lo que es Remedio y Segovia es de la minería. Primero la SOG está bien barato, ya bien caro, imagínese, usted saca una mina por ahí a 5 realites, si la SOG está a 20 mil pesos la onza, eso a veces no le ha dejado a uno. A uno que le toque por ahí balda y medio y enseguida para pagar a SOG a 20 mil, eso no le da nada. Va subiendo todo, entonces ya la minería ya se va acabando, porque uno a veces también no le da para pagar todo eso bien caro, entonces uno más bien a veces va renunciando o va buscando y que para otras partes a ver, otras partes de donde hay ganas minas, pero es que eso está por todos lados, está todo bien caro de mercurio y todo, ahí sí lo ponen a uno que no sabe ni qué hacer. Mejor dicho, eso se revolvería todo, por la cuestión que si cierran todo en qué van a camellar, uno no es ilegal, uno vive camellando honestamente, y cuando dicen que van a cerrar y todo, todo, uno siempre preocupa y todo, uno es pensativo, hombre, qué voy a hacer, y además uno con familia y todo, uno siempre pone a pensar en todo eso. Mi papá es minero, tengo dos hermanos míos que son mineros, hay otro que... Solo hay uno que trabaja con la minería, pero por ahora está de oficial. La verdad es que hay muy poquito como para hacer, o le tocaría a eso, uno dice como para la montaña.